Pero anoche... Anoche yo era un humano. Barry, ayúdame ahora. Barry, ayúdame ahora. Barry, ayúdame ahora. Cinco minutos. Quiero fuego ya. No te angusties. A veces la expectación puede aumentar el placer. Es curioso lo del placer. Puede ser muy... ¡Placer cero! No puede ser. ¡Placer, placer, placer, placer! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá, papá, papá! ¡La serie, gracias, gracias! Siamos, entonces siamos. ¡Tamir! ¡Aaah! ¡Passos! ¡Bien! Gracias.